Hey, suena de like ver Jamás fue capaz, no te pudo olvidar La verdad no es igual y ver quién estás Me cansé de esperarte ya, de tanto imaginarte Todavía no hay adiós que no logra apartarte Si tocarte me va a curar, mi corazón que me pide más De tu cuerpo y tu amor, yo ya no tengo más opción Voy a olvidar, mirar atrás, darte lo que quieres sin decir nada Darte siquiera tienes que hablar Vamos pa' la habitación, y nos quitamos todo el rencor Vamos pa' la habitación, tú y yo, tú solo somos dos Vamos pa' la habitación, y nos quitamos todo el rencor Vamos pa' la habitación, tú y yo, tú solo somos dos Tú solo somos dos A la estar pidiendo tu cuerpo Tú necesitas yo aquí abajo, lo tengo Oh 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 Con el arroz en tu pecho Cierra el boom boom Y abajo está lloviendo Que en la noche me desfile Dame un pulvete en la noche Sigue y sigue Como tú y yo en la cama Y si no importa no es nada No me olvides que te pusiste nerviosa Nos quitamos el rencor con un besito en la boca Con calma yo te quito esa ropa Y si no hace falta prendemos la piedad nota Y si tocarte me va a curar El corazón que me pide más De tu cuerpo y tu amor Baby ya no tengo más opción Vuelvo igual y hazlo atrás Darte lo que quieres sin decir nada Ni siquiera tienes que hablar Vamos para las vistas Y nos quitamos el rencor Vamos para las vistas Tú y yo Y ahora solo somos dos Vamos para las vistas Y nos quitamos todo el rencor Vamos para las vistas Tú y yo Y ahora solo somos dos Y ahora solo somos Y ahora solo somos dos Dos récord Dos récord Señor de la izquierda Tengo que despistar Tengo que romper Te repos de la izquierda Y ahora solo somos dos Tengo que romper Y ahora solo somos dos Tengo que romper Y ahora solo nos quedarnos Tengo que romper